Muy buenas noches. Bueno, ya es la, evidentemente, es la noticia del año 2018 y posiblemente de principios del 2019. La pérdida de poder de Susana Díaz al frente de la Junta de Andalucía. ¿La van a echar? O sea, aunque evidentemente los egos en Vox, Ciudadanos y Martín Popular, les impide llegar a un acuerdo y hubiera que ir a una repetición electoral, la Presidenta de la Junta, Susana Díaz, te da que ir haciendo las maletas. Y lo mejor de todo ha sido ver las reacciones de sus medios en Izquierdas. Ver a ese Ferreras hablando de tragedia, de desgracia, de decepción, de terremoto. A Pablo Iglesias hablando de partido machista, de partido franquista, refiriéndose a Vox. Y es que nadie se lo esperaba. O por lo menos, la gran mayoría no esperaba el ascenso de Vox con 12 diputados. Un partido que en las elecciones del año 2015 sacó, señores, apenas 18.000 votos, que fue el noveno partido más votado. O sea, imagínense ustedes a qué nivel les había quedado Vox, ya resulta que ha obtenido el favor de casi medio millón de andaluces. Un 11% de votos y 12 escaños, que van a ser fundamentales precisamente para que o bien Moreno Bonilla o bien Juan Marín gobierne la Junta de Andalucía los próximos cuatro años. Hacía falta también, ¿eh? Es cierto, porque 40 años de socialismo, al igual que en otras comunidades 40 años del Partido Popular o 40 años de nacionalismo, eso al final no hay pituitaria que lo pueda soportar. Así que, hacía falta este cambio. Ahora bien, vamos a ver si son capaces de aprovecharlo y son capaces de abrir cajones y levantar sombras y depurar las responsabilidades que hagan falta. Y ojo, que este resultado, hay todo hay que decirlo, se produce sin que se haya conocido todavía la sentencia de Oseve, porque Susana Díaz, con buen criterio para ella, evidentemente, adelantó las elecciones para que no coincidiera con la sentencia de Oseve. Así que, ojito, porque a Susana le puede quedar un invierno y una primavera muy, pero que muy larga. Muy buenas noches y nos apagan las luces.